Y a marcarte dos goles, increíble lo que se vive aquí. Ahí va Gorka que sale del área para jugar en largo, de portero a portero, con la cabeza responde Ter Stegen, pero la pelota en el círculo central. ¡Golazo! ¡Golazo! Y qué golazo acaba de marcar para abrir la eliminatoria. Ahí la saca, de cabeza el portero, y desde el círculo central, marca Sánchez. ¡Golazo! Podalla, удар pavorita, 2-0. 2-0, Artyz Adurit. Artez Adurit, выигрывает воздух y bía en el lugar. ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!